bueno ahorita los encontramos en la a otra labor de trabajo que se es la siembra de frijoles y maíz y yo que ya sembraron algunos y tenemos aquí este es el otro pedazo que tiene don rey esta es la milpita pero le falta que sembrar maizillo y frijoles que lo llevamos en el saquito este es maizillo y estas unas cunitas para sembrar está bien nieblinado ahorita cuánto traes de frijoles un medio un medio y un cuartillo a qué hora crees que te vas a ir a las 10 vuelas te abunda y ahí viendo el teléfono no creo y es el lobo para que lo andas y ahí salió uno en el peñón y de dónde vamos a comenzar a sembrar de allá abajo para arriba lo vamos a venir es mejor donde está aquí está el maizillo y aquí va a caer una fumigada también porque llevan a ciencia este es el maizillo este es el maizillo denme el cunbo millo bueno si usted allí se va a estar a la que viene señal de acá a la de allá abajo todos los cumbitos que ocupamos esto es un hecho de morro morro le dicen por ahí hay un palito de esos de morro allá hasta abajo de morros de bolas este es otro mozo que ahorita va a poner las pilas está esperando que le echen los frijoles está para darle el cunbo ya al cunbo para que vaya sembrando ya vaya agárralo de por aquí es donde está ya sembrado amiguitos aquí está aquí ya está sembrado está el dedo de arriba esta ya está haciendo este frijolito aquí esto ya está de arriba ¿o que está de arriba? Y este es de los bichos, y este es de los bichos, de aquí para abajo se vio hierba, se vio a hierba. Es que me dijo que tres calles habían ahí, dijo. Y tres, me dijo, donde habían estado los bichos. Vamos a ir a la mañana, bueno, entonces. Ah pues si, este es lo que está conmigo. De ahí va, ahí aquí. Es que esa la vamos a dejar nosotros. Esta calle, esta tiene frijol, esta es la que vamos a dejar. Esa es la que se ve, es la primera que se ve. De ahí en esta se ve, mire. Va, esta es la primera que va a echar. Esta es la que está fumigada, de la tercera. Cada dos calles van a sembrar el maicillo. Y aquí para abajo, cada dos calles. Ajá, solo las primeras, tres vamos a dejar. Es que va a ir dejando dos calles por en medio. Solo aquí van a quedar tres. ¿Por qué? ¿Por qué es corto? No sé, porque hasta aquí fumigo. Ajá. Y fíjate que aquí vienen fumigados, mira. Sí. ¿Vos no fumigaste ayer porque se hubiera quemado? El pecio y todo ya no fría. Ah, ya había nacido el frijol, va. Aquí está. No, pero tienen que echarle de ese otro veneno para la... De la dupla, Eva. Sí. Y yo tengo tres litros de ese, fíjate. De la dupla. Aquí están echando el maicillo. ¿Y con qué lo han pintado? Este es el maicillo para... Con blindaje. Con blindaje. Con blindaje. Yo las tortillas las quiero en verde, señora. Las azules. Al color de la bandera, como ya ven el 15 de septiembre. Miren, Saúl, un medio se ha extraído y un cuartillo. Vamos a ver a qué horas le llega. ¿Voy? ¿Voy? ¿Hasta allá abajo? Sí. Sí, hasta allá, cerca. Allá abajo creo que... Allá abajo creo que... Como no... Allá abajo no sembraron unos surcos, los bichos. Creo que ahí que haya calles. Ajá. Solo allá al pincito son como... Ya unas cuatro calles. O más. El mero patrón, Saúl. El barbudo. Le dicen hoy. Bueno, pues ahorita... Vamos a comenzar el... FUNS de siembra. Aquí encuentro a Saúl, ahorita. Algo rendido. Esto es lo que sebró del medio, ¿no? Es lo que sebró. ¿Cuántas libras? ¿Cuántas libras? Unas dos. Dos. Sí, unas dos libras. Sí. Sí, puede ser. Dos libritas. En plan le digo que ahí no pierde macanaje, no duele mucho la mano. Sí. Pues no, aquí estamos sembrando la frijolera. Ahí está con todo. Si no, no hay frijoles para el otro año. Este año ya la andábamos picando con sal. Acabaron, porque varios le arruinaron los frijolares. Mucha agua. Nosotros todavía tuvimos la suerte de sacar para comer. Sí. Mucha gente ya no sacó. Sí, varios no sacó. Aquí estamos haciendo la lucha. Primero dios para otro año. Tener la comidita, las milpas. Aquí se puede ver que llegaron bien. Hoy ya están logradas ya. Ya estamos esperando que se producione el frijol para... Ya estamos con los frijoles. Y el maicillo. Y hay pues los que nos ven. Saludos a todos ahí. Para la guerra. Sí. Les vamos a seguir grabando. Pero que vayan ya un tanto cómo va el procedimiento. Y aquí les vamos a mandar la vista que tiene este lugar. Muy bonito por allá. Sí. Bonito está. Sí. En la manajera ya están unos arcovíris en la caldilla. Ah. Bien bonito. Ay. Así es de qué. Ahí estamos, para los que nos ven. Cuídense. No. No. No.